Por el bien de todos, primero los pobres, reafirma Delfina Gómez en su cuenta de Twitter, gobernadora Adele Domex, al agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador en Nacolman, donde informó que hicieron una evaluación de los avances que tienen los programas para el bienestar en la entidad, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes, la ayuda a madres solteras, la basificación de maestros, la entrega de títulos de propiedad a campesinos y ejidatarios, entre otros. La mandataria agradeció al presidente por su presencia en el Estado, pues dijo es un honor, inspiración y un compromiso para todos.